Y con esa fuerza que ustedes me dan, con esa interés a que ustedes me dan, el PRM, yo, Ginés, no quiero saber cuántos votos ustedes van a dar. Yo quiero que si van a votar, lo vayan a hacer por confianza en Luis Abinader. Por confianza en Ginés y esos tres diputados toletes que se van conmigo para el Congreso. Esto está en la sangre, esto está aquí en el corazón de nosotros. Esto no como que nos pone erizados en saben que realmente este domingo, el verdadero mañana de la República Dominicana será el domingo 5 de julio. Ese será el mañana. Y el presente para los jóvenes que no quieren futuro, quieren presente. Y por eso estoy por ustedes. A Jonás y a Dulce, y a los muchachos de aquí, y a los que no mencionan de deporte acuático, cuenten conmigo, que aquí estoy para defenderlo en lo que sea. Que esa policlínica va, porque la vamos a pelear, porque ese que está ahí va a tener un cargo. Y aquel tiene que acompañarnos obligatoriamente juntos, con mis tres diputados. Pero ya el PRN le dijo al PLD que se quedó chiquitico, porque Roquelito le dio y lo dejó chiquitico. Así, con su carita. Y le dio así para aquí. Listo. Así este 5 de julio. Ellos están desesperados. Donde quiera que vamos, llegan ellos a tomarse fotos con la gente como que nosotros hemos estado visitando en Sosúa. Esa es la nueva moda ahora. Pero no se preocupen, que con fotografía no se gana. Se gana aquí con el corazón. Y este 5 de julio, yo los invito a ustedes, que de esta hora cero, de que salgan de aquí. Que no se le quede un vecino, que no se le quede un compadre, que no se le quede un novio, que no se le quede un amigo, sin que ustedes le digan por qué necesitan su voto. Dejen los chismes con los vecinos. Y salgan a levantarse y a decirle a esa gente que lo necesitan. ¿Por qué hay que tener un verdadero cambio en este país? Por la salud y por el valor de la familia dominicana. A mí me encanta terminar hablando con una palabrita, como que da fuerza así. Y este 5 de julio, el coronavirus y el PDB, es para el carajo que se van. ¡Gracias!